Música Bueno, un capo Eduardo Breva, que tal Eduardo, como estas? Buen dia, que tal, como te va? Bien, bien, como se prepara el tema? Muy bien, nos vino a organizar ustedes Y hoy estamos con un dia espectacular despues de la lluvia del domingo pasado y realmente muy, muy muy contento porque juntamos 185 lanchas record absoluto para Río de la Plata en la historia de los eventos de Río de la Plata parece que fuera un concurso de los famosos del sur o del norte como la de Madariaga o los del norte, pero es una maravilla, muy contento a disfrutar un dia, y despues nos comeremos una rica paella tipo 3, desde y media de la tarde que le hace mi amigo Boris, de la firma Peche que pasa el mando del chivo imperdible, imperdible, y la verdad va a estar muy lindo, un salón con 600 personas realmente dignas de verte Bueno, vecino quien lo organiza esto si bien lo sabemos, para tener en cuenta no solamente para esta temporada sino para el año que viene también El evento está hecho por la página de internet Pescanauta, junto con la Guardería Náutica Sartú, es un evento en conjunto ellos ponen toda toda la estructura que tiene Sartú que es espectacular, realmente tienen un soporte que es envidiable nos dieron con la suspensión del domingo pasado nos dieron camas a las lanchas que vinieron de afuera le dieron lugares cerrados para que se mantengan hasta hoy con protección realmente Sartú nos da una mano espectacular y lo bueno es Sartú que pone todo para que nosotros los pecadores podamos disfrutar un día excepcional Bueno Eduardo, que tenga suerte seguro la van a tener de hecho ya vemos que hay un montón de lanchas y bueno vamos a ver si hacemos toda la cobertura de este importante torneo ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo saludar a mi novia? A ver, a ver, a suamita Hola, ¿cómo te va? Ay, qué bueno ¿Cómo acabes? Bien, ¿cómo la vas a faltar? Vamos, vamos, vamos Bueno, ahorita vamos Es la nota humor de los amigos míos Vamos, vamos Bueno Let's go girls Lamento haberme perdido este excelente encuentro Llegué tarde de allí de mi viaje también muy productivo desde los estereos de Liberá y una vez más felicito a toda la gente de Pescanautas a una empresa tan importante como Sartú por haber organizado de una manera impecable una vez más este nuevo encuentro Les cuento que no es nada fácil que las cosas salgan como salieron este domingo de una manera perfecta y por supuesto esto se debe a lo que trabaja todo el grupo de la gente de Pescanautas han hecho mucho y han convocado a esta gran cantidad de aficionados que muchos de ellos conocen muy bien el río de la plata pero también muchos aprovecharon esta oportunidad los 574 pescadores precisamente que intervieron en este concurso que les decía que muchos de ellos era la primera o tal vez la segunda vez que se aventuraban a ir a aguas abiertas del río de la plata así que nosotros siempre apoyamos este tipo de eventos para que cada vez más amigos se sumen a estas actividades actividades de pesca y también la náutica este encuentro sirvió para que muchos conozcan los secretos del río y también se asoció como decía nuestro amigo Bresva después de un domingo lluvioso este muy lindo día ya que el viento era moderado del sector este noreste había una espesa niebla muy cerrada lo cual por supuesto hizo esperar un poco a todas las embarcaciones hasta que esta se disipara por supuesto para garantizar la seguridad de todos los pescadores todas las lanchas se reunieron en la boca falsa del Paraná de las Palmas a las 8.30 para largar después de las 9 horas muy bien nos encontramos en el Palo 3 del derropero Martín García el periplo lo hicimos con una espectacular embarcación como es el y ella propiedad de la empresa Sartu estamos en el y ahí sí cuando se disipó la niebla y no había ningún inconveniente para navegación fue lanzada una bengala y todas las lanchas salieron a buscar el mejor lugar para desarrollar esta pesca que duró hasta las 14 horas y y y allí vemos el barco de la gente de Sartu que mencionaba Daniel Izzo realmente un barco espectacular que siempre alberga a los periodistas que van a cubrir este encuentro en este concurso yo tuve la la posibilidad de charlar con algunos amigos de nuestra Peña que de Peña Tucán que participaron en esta edición allí estuvo Javier Fernández su papá Sergio con el padre Sergito Angelini bueno algunos amigos que vinieron maravillados por centímetros tiene un desarrollo increíble además como siempre decimos es una pesca que se desarrolla casi toda a flote en profundidades que van de los 10 a los 20 centímetros y esto por supuesto hace que esta pesca sea por demás atractiva seguimos con el encuentro el exitoso encuentro de pesca organizado por la gente de Sartú Pescanautas y vemos la recolección de las piezas mayores de cada participante van a ver unos tamaños increíbles tamaños que se vienen repitiendo en casi todos los lugares tomamos contacto con Martín uno de los guías de Quilmes también con Daniel Dilman y nos comentaban de los muy buenos tamaños que se estaban obteniendo saliendo desde ese lugar y no nos va a quedar tiempo hoy pero ya tenemos realizada una nota junto a Daniel Peloso y nuestro amigo Ricardo Galup con el guía Oscar Creo saliendo de la zona de Berizo estuvieron de Sia la semana anterior y realizaron una pesca similar a la que ustedes están viendo en este momento si bien no sacaron tanta cantidad obtuvieron pejerreyes de muy buen tamaño así que el Río de la Plata para recomendar si usted no tiene embarcación le estamos brindando números de teléfono de algunos guías donde usted puede llamarlos y disfrutar de una muy buena jornada de pesca así que el Río de la Plata es para ir a visitarlo en este momento fiesta aquí en el Río de la Plata pero antes de despedir nos invitamos a disfrutar de la fiesta de despedida por supuesto con la entrega de los premios la cámara de pesca de los premios de la casa Daniel hizo bueno y aquí estamos con algo fundamental como son los niños que se hicieron presentes en esta nueva competencia lo veíamos ahí a Matías Rosestein que obtuvo el tercer puesto con la embarcación Caiquén con un pejerrey de 47 centímetros y medio el segundo puesto menores Leandro López de la embarcación Exocet con 48 centímetros y el primer puesto una felicitación a él y a todos Leonel Casparian con la embarcación gringa con un pejerrey de nada más y nada menos que 51 centímetros que pesó un kilo 390 gramos también felicitaciones a las chicas que participaron de este concurso allí la vemos en la tercera ubicación a Carolina Pedreira de la embarcación renegado obtuvo ese tercer puesto merced a un pejerrey que midió 43 centímetros allí vemos el segundo puesto Teresa Biloc con la embarcación Breamar con un pejerrey de 43 centímetros y medio y el primer puesto dicen que aprendió de su novio el señor Julio Pollero una felicitación a Mariana Vareta que se embarcó en una embarcación test drive de allí de Náutica Sartu y obtuvo el primer puesto de sida con un pejerrey de 45 centímetros y medio allí vemos a la bullanguera barra de Luján una felicitación a todos ellos que llevan un montón de lanchas a todo este tipo de eventos hay que resaltar la gran cantidad de embarcaciones por ejemplo que concurren a la fiesta nacional del surubí allí en Goyac bueno llegó la clasificación general de los mayores el tercero fue Claudio Gómez con la embarcación Bojarra con un pejerrey de 51 centímetros y medio segundo el señor Gabriel Labore con la embarcación Dorado 52 centímetros midió este ejemplar con un kilo 250 de peso y el primerísimo premio se lo llevó Alejandro Bergani con la embarcación Julepe con un pejerrey ahí nomás estuvieron con 52 centímetros y medio un pejerrey que acusó en la balanza nada más y nada menos que un kilo 300 así que cerrando todo este material y felicitando una vez más a los organizadores y a los pescadores y destacando que Pescavisión fue el único medio que estuvo cubriendo este evento y además lo promocionamos desde hace un par de meses y creo que aportamos nuestro granito de arena para que esto se conozca y que cada vez se sumen más aficionados a este tipo de reuniones